O te amaro de nuevo Ok, ahora, o sea, aquí está Estos son los teletransportadores, ya que tenemos dos Que son este de Pueblo Animal Puedo ocupar este Para que me lleve técnicamente al lado de la ciudad Creo que es aquí o aquí Así que vámonos como un campeón ¡Jéonote teleportes! ¡Jéonote teleportes! En efecto, fue aquí Muy bien, ya llegamos a la ciudad Gracias, teleportes Mentiroso Fue una edición de video Ahora sí, vamos a buscar a A Marin y nos damos cuenta de que no está ¡A la mierda se fue! Vamos a buscar a Marin y nos damos cuenta de que está con el Espíritu Santo ¡El Espíritu Santo la va a impregnar! ¡Perra de mierda! ¡Perra de mierda! ¡Au! ¡Perra de mierda! ¡Perra de mierda! ¡Rápido! ¡Manda al niño atacar! ¡Trin, tin, 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 tin! ¡Trin, tin, tin, tin! ¿Marín? ¿Le gusta la Marin? A mí me gusta la Marín ¿Le gusta? La María Juana Le gusta observar el Océano ¿A la Marín? ¿A solas? ¿Por? No, 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 no ¡Eh! Soy solo un niño No pregun... No, yo creo que ahora que dijo eso Hay que poner así como de ¡No preguntes! ¡Solo soy el niño! ¡Solamente soy el chico! Mi bigote es la revista porno que traigo en las manos No recuerdo... No sé si nada de mi edad ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Eh, eh, eh! Ok, ahora sí ¡Wow, wow, wow! Ya nos dijo dónde está en la playa Cualquiera que tenga algo de materia gris Recuerda dónde está la playa ¿Dónde está la playa? ¿Dónde está la playa, güey? ¿Dónde está la playa? Yo recuerdo cuando fue... La leyenda de Zelda El laberinto de cristal Ok, ahora aquí estamos frente a Kiki El mono color rojo Que es más rápido Bajamos ¡Ah, la mierda! ¡Aquí no es! ¡Aaah! Aquí está malo ¡Aaah! ¡Ven que por acá! R-Rápido viola la mantequita de espal... ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me aline aquí en! ¡Contra la cesta! ¡Sí, qué gracia! ¿Hablarme un rato? No No sé, tengo mejores cosas que hacer como irme al siguiente DUNGEON SUBIDO CHITOS Ok, ok, ya calmado Si le digo que no voy a cagar Se va a matar, qué chido Una respuesta super energética, y la otra es como que... Nooo no No, 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 no creo Yo solo olvido las opciones, yo solo olvido las opciones Si y si si la leyenda dice que si dices que no Marin saca un cuchillo y te mata me pregunto ¿de donde vienen? esos cocotetos cocos esos cocoteros Terrin dice que no hay nada eso no es bueno, es salir pitando que no hay nada después del mar porque es estúpida y no sabe que el gusto es redondo que te pasa si es plano puta perra asquerosa pero yo creo que debe haber algo me llaman Colón cuando te descubrí mi cora son se aceleró pensé esta perla pera perla esta perra esper promised a g pos punto 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 es que estoy callado porque si le digo algo me muero supera una gaviota las gaviotas no saltan animal como que no pueden estar en pisos me saltan casi como los dos saltan si volaría ahí dice si cancion cuando sea tan lejos como pueda volaría a volar a lugares lejanos y cantaría cantaría para muchas personas no no para muchas personas no que le pido al pés bien no no es que déjenme explicarles hay una deidad que tanto idolatran en esta isla que es el pez viento que es técnicamente lo que estamos tratando de despertar para poder salir de la isla y regresar a la casa es el pene de lynx cierto por eso se llama lynx awakening probablemente al final del todo de un sueño y lynx no tiene piernas cuando despiertas no estás muy lento oh oh es muy lento me pregunto simi 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 mata el gusano si yo se realizaría es necesario honestamente yo creo que lo va a besar lo va a besar hey me tengo escuchando con este papi hey listen how me estás escuchando no si le digo que no me mata we quiero saber todo sobre ti es como es como tiri esto esto va a la noche cantante en la playa un bebe un bebe un bebe oeste este juego en que clasificacion estaba mira, mira ese es un sonido no la morsa espera, la morsa no violaban pingüinos? la morsa no quiere violar pingüinos lo quieren violar pingüinos con él? no, no importa iré Contigo, así es Link, Link, Link Ya Link, ya estás jodido, ya Es tuya, le perteneces, eres su propiedad Link, es gracioso literal Se la tomo, en serio Espera, le estoy mirando debajo de la falda Es que Link es de los míos Tiene Samarín, en este tú chantarás El p... Haz que tío Tiene Samarín, ha secuestrado Tiene Samarín, ahora llama a su padre Y pira el rescate Bueno, tiene Samarín Es este tu chance Es hora de mojar, te voy a llevar a un lugar oscuro Te voy a dejar mojada y no va a ser culpa de la playa Yo voy a... Yo voy a entrar a un lugar oscuro Y húmedo En ti No, no, ya Dejando a las perversiones Déjame entrar en tu masmorra Vamos a descifrar tus bonguiones Bueno, vamos a sacar la primera foto de Marin Marin tiene tres fotos Las cuales están bien escondidas las desgraciadas Mira la cara de pato de Link Estaba a punto de decir De que Link tiene la cara de Pac-Man Guaca, 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 guaca Es mi primer pasillo contigo Espera, esto no se parece mucho con la cita que tienes con la maga en el... Oracle of Seasons ¿Jugaste Oracle of Seasons? Si, me lo pase Oh, que hermoso How? No, no, no No, no, no Mira, como verás Está todo en mayúsculas Así que sería How? Esta cantileza era nuestro Y el mundo Nuestro lugar Y el foco ¿Y qué es lo que haces esta noche, Pinky? Que sí, se le... Oh, perdón, sorry ¿No vas a decir alguna cosa? Maldito mudo Mundo No, no, no Mira, no, sí, te das cuenta Pero yo no tengo lengua Si, si le hablo me mata Si le hablo me mata puta Yandere Stalker de mierda Espera, Link tiene conectado... Link tiene conectado su oreja con su mechón de pelo Solo soy yo Solo eres tú Solo eres tú Solo eres tú Estás loco Ja... Ja... Pégale este bun Oh, como amo las fotografías Tienes que una fotografía... Una fotografía de mi pene ¿Por qué no tomas una foto? Miren Tras no hay... Nadie Creo que sí Quiero una foto de mi pene La puedes llamar Pene No La puedes llamar Iré a revelar esto Ven a ver... La... Luego Sí, verlas Ok, ya esta es la primera foto La... La infeliz creo que fue... Esta desgraciadamente fue la última foto que yo conseguí Pero... Bueno... Esto... Vamos a la siguiente... Foto que es volviendo al pueblo Y cayendo por la zanja del primer fragmento de corazón Es hermosa Y sí... Lanzó a los enemigos a distancias exageradas Así Link se convirtió en Taylor Así Link se transformó en un personaje en Dragon Ball Z Muy bien... Nos danzamos ahí... Ok... Que romántico... Voy a necesitar con tu pareja Ah... El amor... Hola... Es tu momento... Es tu momento de brillar Axel... Es tu momento de brillar... Eres el papel más importante... El ratón... Satánico de Samael No lo eches a perder... Ok... 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 Hola... Soy el fotógrafo... La cagaste... Si... Es odio... Si... Es odio... Es odio... Es odio... Es odio... Tranquilo... Bueno... Igual continúa... Continúa... Porque... Hay que darle vida a este gameplay... Y... No soy el único que quiere hablar... Aunque no ha hablado nada... No... Habla más que nosotros... Nosotros antes hicimos estupideces... No hablamos... Cállate ya... Empieza mierda... Coño... ¿Debería poner la voz Chihuana... O la voz satánica que le acabo de poner? Chihuana... Buen ratón... Hola... Si... El fotógrafo... Que gran momento fotográfico... Lo llamaré... Adelante... Hola hombre... Adelante... Atrás... Por retaguardia... Y por enfrente... Papi... Uuuu... 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 Solo me partí la madre... Tu tranquila... No me dolió... robi... Mi cola... Me basque al niño que se como... Tada... Ah... Mi espalda... Aaaa... Fin de juego... Ok... Ahora... Frente a esta estatua... O... M**** que sea... No se que sea... No sé que sea... Un技gear... Pero... Lling se convirtió en Argentino... Jajaja... ¡Ey! ¡Marín! ¡Ey! ¡Marín! ¡Ja! ¡Están! ¡Tomando una foto! ¡Ven tomar voz! ¡Vos de todo el mundo! ¡Incluyéndome a mí! ¡Mamamía! ¿Cuál es el problema de estas personas que no pueden hablar... ...no pueden parar totalmente cortado? ¡Tengo hipo! ¡Utilizo esto para tomar fotos! ¡Mamamía! ¡Están listos! ¡Digan! En definitiva es Mario Wii No sé tú pero... ¡Digan la palabra favorita de la How! ¡Hongo! ¡Se anda a cagar! Yo me imagino que es como... Así como... ¡Hongo, carnal! ¡Hongo, hermano! ¡Ok, listo! ¡Me voy a caca! ¡Digo a casa! ¡Mamamía! ¡Pinche Luigi ya tendrá el almuerzo! ¡Voy por el Mario Verde! Ok, ahora nos vamos... ¡De vuelta a Villa Animal con el teleporter! ¡Gracias Dios! ¡Así no tengo que caminar como imbécil! O sea, solamente caminar... ¡Es una broma! ¡Deberías dejar de hablar en tercera persona antes de hacer daño! Bueno, ya... ¡No! ¡Marin solo vuela! ¡Marin solo vuela! ¡B-Bekilink vuela! ¡Oh, yo también puedo volar! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¿Ya se puede hacer las cosas? ¿No sabía? Muy bien... O sea que se... O sea que si hay alguien morirse... Digo... ¡Oh, yo también puedo morir! ¡De...! ¡Muy bien! ¡Aquí está la foca! Ya con la hoja... Hay un pingüino por ahí... Play was... Play was so... ¡Sí! ¡Es esa... Ara... ¡Gana morza! Play was so... X7... ¡Debo salir una pequeña paliza! Pequeña paliza... Debe orden... Orden de sub, si debe sacar el water o sacar la escometa... O sacar el palo que le di al güey aquí... No, wean, si tuvieras que caer el piña, no Oh, y si le doy piña No, no, sí, vamos a sorprenderle, cántale, cántale, mamacita, cántale Y es como, hola mierda, mis amigos, me sangran, wean, conchetumadre, wean Oh, oh, no, el presidente de la audición, wean, conchetumadre, no, el presidente, no ¡Wooow! ¡Que se han suicidado! ¿Qué ha hecho tan mal? Ah, despertado. ¡Acelerado! ¿Qué de nuevo, viejo? ¡Oh! ¡Me está llamando! ¡Siempre es igual! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¿Ve a quién? Malin. Sí, es Malin. Voy a la vida animal, cabrón. Maral, me voy a la mierda con mi vieja y tú te quedas solo al carajo y me consigues cosas bonitas cuando vayas al desierto. ¡Ahí soy Philpacho! ¡Voy a tu casa! ¡Voy a tu villa! ¿Qué? ¡Ja! ¡Ja! ¡Voy a tu casa! ¡No caos vuelvas! ¡Por favor! ¡Venme a pagar! ¡Te voy a embargar por puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, me jodela, güey! ¡Ja, ja! ¡Soy una calavera! ¡Soy una calavera! ¡No he matado a nadie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Calavera! ¡Calavera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Me siento vivo de nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos así, pingüinito! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos así, pingüinito! ¡Haz esto mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¡De pingüino! ¡De pingüino muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, el objetivo aquí es matar... Obviamente, pegarle en la cara y no caer como idiotas en el centro porque eso nos va a llevar al fondo del abismo y... ¡Al hueco del mar! ¡Al hueco del mar! ¿Por qué ahora simplemente le devuelve la puta tablilla? Es que la tablilla es muy cara, güey. Puedo... ¡Ah! Puedo venderla. ¡Oh! ¡Que te sorprende un gusanete! ¡Au! ¡Aaah! ¡Se cayó! ¡Me cayó! ¡Tiririrí! 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 ¡Conseguido el chávez! ¡Han rescatado a Nemo! ¡A Nemo! ¡Wow! ¡No! ¡Tiririrí! 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 ¡Ya tengo la... ¿Dónde está el bo del Tootsie Bob tú? Oh, ya lo vi. Vamos a darle bonito al güey. ¿Qué? ¿Coño? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sueños de osos! Palabras inmortales del huevo cejas del hombre. ¡A divorcio! ¡Sueños de osos! ¡Dormidos! ¡Ambos acaban igual! ¡Crach! Poético el compa. Demasiado... ¡Me hizo reflexionar sobre mi vida! ¡Coño! ¡Lerirí! ¡Fascu! ¡No! ¡Jajaja! Por aquí no había entrado... No le tomé atención... No le tomé... ¡Oh! ¡Una concha secreta! Encontraste una concha, secreta. Si reúnes muchas de estas, serás un playboy, muy bueno para que suceda para ti. ¿Cuándo tienes la concha secreta de Marin? Esa ya la obtuvo, pero no lo vieron porque lo hizo en otro gameplay. Hola soy un enemigo del Mario, pero no me notan. ¿Por qué? Porque no destaco mucho. Soy solo un cactus, salvo la chica es solo poderosa. ¡Oh, el búho! ¡La forja del indate! No, no tienes que ponerle voz del búho de Tootsipop. Después, subiendo una cascada de Tootsipop. ¡De agua, güey! ¡De agua, güey! No. ¡Vaile con su tana! ¡It's easy! ¡Take it easy! ¡Veo a la cascada de Tootsipop! De la montaña. Un brinco desde el tope y te suicidarás. Un brinco desde el tope y llegarás a tu objetivo. ¡Oh, ok! Entonces el Dungeon sí es el que estoy pensando. Perfecto, porque la verdad no recordaba dónde tenía que usar la llave, la verdad. No es cierto. ¿O sea? ¿El objetivo del ninja es suicidarse? Si. Eso es típico... Yumeniki, güey. Te subes... Te subes a las escalerillas, te tiras a la mierda y mueres como un campeón. Típico juego japonés. Nunca fue humano. ¡Puerta madre! Ahora se escucha la distancia y como... Oh, que no me interesa, sí, sí, no puedes posarlas porque eres medio güey y necesitas las botas, ok, las botas, puto Nemo, ok, ya tenemos las botas, ah, puto, ah, puto, no, 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 ok, iba, iba a ir por una canción, pero no estoy exactamente, no estoy 100% seguro de dónde carajo está, así que me voy directo al tu guión, yo tampoco estoy 100% seguro así que voy a escuchar adelante y cantar una canción más, fuck you, mira ese canto hermoso de aquí a la voz, cantas casi, cantas casi tan bien como Cosmo, güey, oye, es que nadie canta como Cosmo, es demasiado, es demasiado hermoso ese canto, melodiosa tonada, hermosa, creo que ya me aventé un camino que no debí, pero el chiste es ir hacia arriba, hacia la parte alta cerca de la montaña, caminar como loco hacia la parte derecha vas a encontrar el orificio por el cual entra la llave, deja de fluir una cascada, sí, un orificio Dante, oh, que puedo comprar poción, dime que puedo comprar poción, dime, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, no, dime cuando tú, dime, ¿es Raimu? ¿es Raimu? Sí, es Raimu, güey. ¡Hola, muy tatote! Soy Crazy, soy Crazy Frog, ay, yo que hice un secretito en... venta que te va a gustar y ¿por qué niera? yo te meto en la cama, y te esperas por mí Ajoa, soy tero mexicán por su secretito, eh, yo le quiero ver el secreto aah, envuelve, espere ¡enti!, no! ¡no eso que es cierto! Espera, eso, es— ¿No es una pipa? ¿para? no ... ¡hay un problema aquí! El buen link es... Mira, es que, verás Hay un... Parece una de esas Pseudo pipas que usan Los tipos para... Tu sabes Pero el problema aquí Es que el contenido es rojo Y te lo dio una mujer Y es más rápido Oh... Mira la cara de ese ratata de ella en una esquina weón Está ahí como He visto, he visto mierda weón Ok, la tipa ahí dice Muy bien, ven aquí Y la untaré Y bueno El rato así como si tuvieran los ojos Completamente abiertos weón Completamente así como Yo también Como que Oh dios mío Es como, oh hermano he visto la mierda Uhhh Uhhh Ultermo a tus corazones Así como No me gusta No me gusta Pero a un búho A un búho, please un cuervo Ay, no se me nota el cero Weón Shit Pobre Jao, nunca he visto Animal Planet Ok Número Ok Ok, vamos a la tienda de A la... A la cámara A la cámara A la cámara secreta Y estoy con Harry Potter Y veamos Tirit Los viajes de How ¿Quieres ver el contenido del álbum? Y es por... Veamos como ha crecido nuestro álbum Bueno, ahora tenemos siete imágenes Nos faltan un total de cuatro A ver, la del ladrón La del ladrón Y la del ladrón No me acuerdo, please Y la del ladrón Y... Y ya Y la del ladrón Entonces, no, no El botón, no Ah... Esto... Esto... Esta es una clara representación del How Después de la hierba Hay que esperar el How Este es el How Mientras la hierba Oye, no es cierto Eso nunca pasó Nunca abrió la boca, Link Ahí sí la abrió Eso... Eso... No, 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 no Puramente whole Está... Está así como de... Mmm.. No te lo hagas Fuck you No se yo le veo la cara así como de... Mmm... Sí WTF ¿Qué... Con...? No.... TodosONG vocêwhat cuando ves esta imagen Jajajajajaja Jajajaja Jajajaja Es la de la caída al pozo Creo que encontré una razón para suicidarme Espiando al viejo a hablar por teléfono Oye, parió verte La última, la de Richard. Esta casi no la consigo, casi no la consigo Muy bien señor ratón, mientras yo me aviento hacia atrás ¿Por qué en este juego son tan importantes las fotos? Son colecciones, o sea, no son muy importantes, solo es que no lo son Te apunté a decir que acabas de un coleccionista de mierda Dijo coleccionista No, dijo mierda Dijo mierda Alguna vez ha visto uno de esos tipos que juntan juguetes que hacen para un carajo Y que compran a 30 locas Como los cromos Oye mira, oye perro coleado, ven pa'ca Oye cuchito Mario, ven pa'ca Oye cuchito Mario, ven pa'ca Oye cuchito Mario, ven pa'ca Ok, aquí tiene que estar ya Cogre tu Araña Ay, araña Araña Ok, aquí está El orificio Este, 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 este Dante Dante Oh, no Voy a clavarle la, voy a clavarle mi llave del orificio Oh, no Oh, no Y así el pene de Link quedó angular Oye En todo caso, esa hueá tiene como figura de Yattusa, eh No la había notado, pero gracias por la Oh, power Oh Ahora puedo mandar a todos a volar de un putazo Que otra vez nos escribía con S Matando chanchos ante un golpeo Buenas Eginas Buenas Eginas Esto es de los queridos Es de un complot Ah, o sea que El apellido de Link es Auditore Link Auditore Este es el Atestino Auditore Este es el Atestino Auditore Aquí estamos resolviendo Un Puzzle Súper difícil Un Puzzle Un Puzzle Puzzle Ok Oh, el fragmento Del Eden Aquí, aquí nos damos cuenta que hay un cofre No hay dinero No hay gran logro Entonces usamos las botas No hay Usamos las botas No hay No, no hay 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 Todavía no puedo nadar Ok Creo que aquí consigo las aletas Muy bien Ya aquí nos aventamos Como un campeón suicida Sobreviví Owww en el Groot despuiz de la vuelta el Groot El Groot Como Link es un asesino Hizo un salto de feo A huevo, todo un asesino